hola qué tal bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal yo soy naida y gente a ver no sé si he puesto el volumen vale tenía que subiros un poquito gente una competitiva con tanque a ver qué tal tengo de daño he de decir gente voy a coger a sigma o a orisa no sé a quién coger voy a empezar primeramente con sigma vale a ver qué tal con todo lo que tenemos ok vale a ver qué tal vale es este guau este mapa con con simetra no me han cogido ninguno simetra y qué lástima con simetra y aquí soy dios literalmente si nos posicionamos bien soy dios con ella me he dado cuenta que ciertos mapas los domino mejor que otros con ciertos personajes por eso no he dejado todavía de buscar sabéis que mei es mi mei mei moira moira madre mía gente estoy fatal e vale y sobre todo de mi equipo a que sí esto parte pero yo llevo un puñetazo eh a mí me da igual vale hombre has decidido irte epa what que me quedo yo sola no no me puedo creer que mi mi moira se ha ido ella se ha ido ella sola ha caído debajo vale no dejarlo esto solo me creía que venía uno por ahí gente vale por dónde no sé por dónde vale vale míralo míralo es que los de es que lo estoy viendo 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 si es que estoy viendo que me nos van a venir uno por ahí si es que lo estoy viendo uno por ahí y así nos protejo vale 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 bien por aquí tengo que cambiarlo de los controles gente porque me los han vuelto no me cachis what necesito un poco me cachis me ha salido fatal e ahora ahora vale pues no te ibas donde ibas moira vale a ti te doy te doy te doy te doy aunque sea con puñetazo ale ale hombre wey que por dónde viene wey que por dónde viene por dónde viene no hay que dejar esto gente si lo dejamos vamos fatal si lo dejamos vamos muy mal venga hombre venga dónde está uno menos uno menos hombre qué gente ahí está seis bastante bien tengo que cambiar lo de los gestos porque he estado tocando y creo que he reseteado varias cosas igual que los gestos gente los tengo que volver otra vez a ponerlo del para poner el dar las gracias y eso porque es que me lo noto que lo he lo he modificado sin sin querer se debería construir un acelerador de partículas y eso tiene que ir fuera vale oye un tanque con sigma de una era competitiva no está mal a ver voy a ver voy a ver qué tal con este aunque claro su ulti es tirarlos al aire y aquí está esto cubierto está esto cubierto gente vale vale la voy a quitar la voy a quitar ahí está vale vale dios me lo he tragado todo ven aquí ven aquí ven aquí vamos con la compa vamos con la compañera ahí 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 muy bien muy bien mira lo antes le daba a la C para poner agradecer a la gente me lo noto me noto que me falla vale vale cachis de verdad eh de verdad vienes a por mí en serio y me tira a mí mira esta que nadie aquí vale una por ahí una por ahí nada tiramos por aquí voy a tirar este y voy a ponerlo por aquí alguien por aquí alguien por aquí alguien por aquí alguien por aquí y por detrás también por detrás también por detrás también se me ha ido se me ha ido se me ha ido se me ha ido vale lo voy a absorber todo te voy a absorber Hasta la vida Voy a ir a por ti Voy a ir a por ti Hombre Ay Vale, bien, bien, bien Ah, cachis Me quería que venía uno, gente Por eso le he dado Vale Ok, por aquí Por aquí no Vale No sé dónde colocar Mira, y el atrack pasado What the fuck ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas tú? ¿Dónde ibas tú? Vale Hombre ¿Dónde ibas tú? Mira Vale Uno por aquí Una por aquí Tú te vas para atrás No quiero saber nada de ti Uno menos Ok Trece Bueno, no está mal Una media de trece Por ser Sigma No está mal Ok Ok, gente Ay, pobre Ay, pobre Junkrat Madre mía Madre mía Junkrat De nuestro equipo La verdad es que lo han hecho muy bien El equipo, gente Lo han hecho muy, muy, muy Muy bien Claro Yo me quedo un poquito más La retaguarda Pero protegiéndolos Hombre Gente Después de siete derrotas Una victoria con tanque Vale Tengo cositas que enseñaros Aquí, gente Ok Vale Cositas 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 Eh, no ¿Dónde está? Niveles Tampoco ¿Dónde está? Eh, aquí Vale Gente Mirad De apoyo Soy Oro Cinco De aquí De daño Es que yo no sé Que Que me ha pasado Con daño Pero mira Que Yo no sé Si es que Me he frustrado Muchísimo Ha sido Unas partidas Que Jolín Es que no puedo Dar más de mí Es que no puedo Es que mi equipo No me acompaña Me he sentido Frustradísimo Conciendo Daño Y aun Que pongan Un bronce Uno Me parece Que aun Se ha pasado Aun se han pasado De subirme De nivel Porque yo Me esperaba Por lo menos Un bronce Cuatro Si te Si Yo soy Sincera Y de tanque Después de Siete partidas Acabo de ganar Una Y gente Vamos a ver También De tanque De competitiva Porque aquí De daño Quiero subir También Vale Ahora Ahora que ya Nos hemos Digamos Estabilizado Un poquito En bronce Vamos a Hacerlas También Para Intentar Subir Este bronce Por lo menos A oro Y tanque Pues vamos Vamos a verla Ya sabéis Que yo creo Que en mis Main Gente General En general Son todos Los de apoyo En general Sobre todo Con Moira Ya sabéis Que Moira Es mi Mi main Pero para Todo Y de aquí Sabéis que tengo Algunos Ya voy Manejando Pero de aquí Mi main Es que Lo siento Yo Yo curo Y yo Hago daño Yo Lo siento La gente De vuestras Moiras De vuestro equipo Que no os curan Pero Si os toca Conmigo Ya sabéis Que yo os curo Y nada Vamos Espero que hayas Disfrutado De la partida Yo lo he disfrutado Ahora cambiaré Los controles Para poder agradecer Porque le estaba Dando a la tecla Y yo ¿Por qué no va? ¿Por qué no va? Vale Pase de batalla Vale Voy por el Por el 68 Esta skin Quiero cuando tengamos Esta skin Gente Voy a jugarla A ver Aquí Equipamos Y que tenga A ver El vacío En estado puro El vacío En estado puro Y esta Es una jugada Destacada Me mola Se la voy a poner Vale Pues gente Voy a dejar El capítulo Por aquí Bueno El capítulo Mira 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 Esto He hecho una Con Zaira Gente No la he grabado Pero Me ha salido Que te cagarrón Por la partida Me ha salido Muy bien Pues gente Vamos a dejarlo Por aquí De verdad Muchísimas gracias Por haber visto El vídeo De hecho Creo que aquí Me salen Mira Mira Esto Aquí me sale Mejor Cinco 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 Y una Ganadas Vamos Por ejemplo Gente Las he dejado Así Porque ahora Voy con tanque Vale Pero vamos Vamos a ello Estamos Ahí De hecho Después de Varias temporadas Creo que Salir a oro No sabéis La alegría Que me ha dado Así que Gente Me despido De todos Vosotros Nos vemos El próximo Día Y me despido Con un Chao Chao Chao